Hoy os vamos a enseñar a cocinar este costillar de cochinillo ibérico deshuesado que es impresionante de país de Quercus y veréis que fácil es, viene así, ya viene cocinado, o sea solamente lo vamos a regenerar, lo vamos a poner en la plancha y va a quedar un resultado brutal. Viene congelado, lo hemos descongelado el día antes en la nevera y viene así al vacío, simplemente lo vamos a sacar de aquí Hemos puesto una sartén a calentar y cuando ya esté bien caliente le vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y vamos a poner nuestro costillar por la parte de la piel Como veis salta un poquito al principio por la propia gelatina del cochinillo Lo vamos a tener de 7 a 8 minutos hasta que la piel quede bien crujiente Vamos a dar la vuelta Mirad que capa, crujientita Eso es lo que buscamos Lo vamos a dejar aquí, nada, 30 segundos Vamos a quitar ya el fuego y con el calor residual Simplemente para que entre bien el calor dentro de la carne Retiramos a una tablita Mirad Que crujiente Vamos a hacer 4 raciones Mirad que increíbles se ven las 3 capas La capa de la carne bien jugosita aquí abajo La capa de la grasa que le da toda la ternura Y la capa crujiente de la piel Y vamos a emplatar en 4 opciones muy sencillitas Con estas ciruelas y calabaza confitadas Con estos brotes verdes que le van fenomenal para compensar la grasita del cochinillo Unas patatitas al horno Y unas habitas Y aquí tenéis 4 opciones para este costillar confitado ibérico riquísimo Tan fácil como esto y digno de un restaurante de estrella Michel Y solo queda ponerle un poquito de sal porque viene sin sal En nuestro caso unas escamitas Y listo para comer Y listo para comer